Esto es 5 Por órdenes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la residencia oficial de Los Pinos estará abierta al público a partir de las 10 de la mañana del 1 de diciembre. Es por eso que el día de hoy tenemos 5 curiosidades que quizá no sabías acerca de Los Pinos. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas fue el primero en estrenar la residencia oficial de Los Pinos. Cárdenas decidió romper esquemas al dejar de vivir en el castillo de Chapultepec. El salón Adolfo López Mateos es el más importante de la residencia. Se inauguró en la fiesta de 15 años de Cecilia, hija del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El entretenimiento de la noche fue un concierto privado de Luis Miguel. Lázaro Cárdenas dio el nombre de Los Pinos en recuerdo de la huerta de Tacámbaro, Michoacán, lugar en donde conoció a su esposa. Los Pinos cuenta con una sala de cine, un boliche, peluquería, campo de golf, consultorio dental, dos albercas, canchas de tenis, gimnasio y cuarto de masajes. El área total de la residencia, incluidos sus jardines, es de 11.9 hectáreas, casi 3 hectáreas más que la Alameda Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!